Dime quién te ama como yo ¿Quién puede llenar tu corazón? ¿Quién te quiere con esta pasión? ¿Quién podría darte tanto amor? Si tú me amas yo sería capaz De dejarlo todo atrás por ti Dame una oportunidad Y yo te haré tan feliz Tan feliz Como en un cuento De esos que no tienen fin Solo entrégate a mí Tan feliz Como en un sueño Sin fronteras, sin sufrir Solo enamórate de mí Solo enamórate de mí Solo enamórate de mí Dime quién te extraña como yo Si alguien te venera como yo Si alguien te venera como yo ¿Quién daría todo por tu amor? ¿Quién te amará sin condición? Si tú me amas yo sería capaz De dejarlo todo atrás por ti Dame una oportunidad Y yo te haré tan feliz Y yo te haré tan feliz Tan feliz Tan feliz Como en un cuento De esos que no tienen fin Solo entrégate a mí Tan feliz Como en un sueño Sin fronteras Sin fronteras Sin sufrir Solo enamórate de mí Tan feliz Tan feliz Tan feliz Sin fronteras Mi tiempo Dos viajeros En un cuento De esos que no tienen fin Dame una oportunidad Solo entrégate a mí Y te haré tan feliz Tan feliz Como en un cuento De esos que no tienen fin Solo entrégate a mí Y te haré tan feliz Como en un sueño Si no te harás sin ti Solo enamórate de mí Solo enamórate de mí Solo enamórate de mí